Oye ese grito Son gritos, son gritos Oye ese grito ¿Será aquí o será afuera? Hay gritos, hay gritos Gracias, gracias Buenas Pequeña ¿Eres tú? ¿Eres tu pequeñita? Vamos mi gente, compártanme ¿Eres tu pequeñita de la que nos estás hablando? Mi día, todos ayuden a compartir acá en caíz ofrejente Si eres, si eres algo malo, dale A ver gente Voy a prender el sensor mi gente, aquí delante Si eres algo malo, manifiestate A ver raza Está poniendo muy fuerte eso, está poniendo muy fuerte Esas manos están chiquitas, payaso Paren otro que cate en el cielo Vete descansada niña Venga nos ponemos un reino Agárte su roca de la tierra y la cruz del cielo Danos suerte a nuestra familia de la unidad Perden nuestras ofertas Como también nosotros perdonamos a los que nos oforden No nos dejes caer de desviación Y líbrennos del mal Vete descansada hermosa Ay cabrón Ay no, payaso Vamos, vamos Hermosa Está lleno de gusanos Hay una ventana, hay una ventana, hay una ventana, hay una ventana Mira, ahí se está asomando, ahí se está asomando, mira Se ve la cara Cabrón, eso no es la niña, güey Ay, la ventana, la ventana, la ventana No, no, Max, no, no se me revolve la pantaliz Sí Como entrar a ese cuarto, está muy asquedoso, la ventana Da mucho asco Es que sí se ve algo negro, pero Vamos gente, vamos, vamos gente Todo tac, todo tac, todo tac, todo tac, a la pantallita, raza Vamos gente, vamos, vamos gente Entramos, vamos a entrar, raza Vamos a entrar al cuarto Hermosa Estamos aquí, ¿quieres que nos hables? Háblenos hermosura, si eres algo Vamos gente, todo tac tac, todo tiqui tiqui La pantalla, todo tiqui, a ver, a ver, a ver, la manita La manita, la manita, la manita Si se vio La manita, la manita Yo digo que si hay que entrar Yo digo que si hay que entrar No manches Niña, eres tú Muñeca, eres tú Eran dos, dijo el señor que eran dos muñecas Escuchan risas Mira, desde hace rato, payaso, yo me fijé que ¡Ay! El trapeador ¿Dónde estaba eso? No me fijé Payaso, el trapeador, güey No me fijé, ¿dónde estaba eso? Ahí estaba, ¿no? Recargado No, te pases Es que mira, ahí se ve como que esto estaba más arriba ¿No, Uyo? Sí El papel estaba tapando más la ventana Esa fue la ventana donde pasó algo Yo me acuerdo Mane Pérez, no sé por qué son tan groseros y Faye no los bloquea No sé Está saliendo el sensor Algo de aquí Sí Muy fuerte A ver, raza Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar Mira Mira, mira, mira 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 Dios Hola No se metan, no se metan, no se metan Mira Oye, ese grito Son gritos, son gritos Oye, ese grito ¿Será aquí o será afuera? Hay gritos, hay gritos Gracias, gracias Buenas Ay, Dios Pequeña Eres tú ¿Eres tu pequeñita? ¿Eres tu pequeñita de que nos estás hablando? ¿Sí eres? ¿Sí eres? ¿Sabes qué? ¿O no será una muñeca, Liz? Se ve una sombra enfrente, dice la gente ¿Eh? Se ve una sombra ¡Ay! ¡No, machos! ¡Se cerró la ventana! ¡Mira, otra vez! ¡Se cerró! ¡Ay! ¡No te pases! ¡No, espérate, espérate! ¡Ay, no, machos! ¡Casi me caigo! ¡Ay! ¡El escalón! ¡No, casi me caigo! La ventana, la ventana ¡Dios! ¡Mira, mira, mira, payaso! ¡Mira la ventana! La ventana, payaso Y el sensor se está ¡Renifiéstate! Y no hay paso para atrás, payaso Por eso está cerrado, miren ¡Mira, mira, mira, güey! Por eso las ventanas tienen como protección Porque para atrás no hay paso, mi gente ¡Mira, mira, mira, mira! Y no hay aire ¡No, manches! No hay aire, no hay aire, mi gente Ya está, me estoy grabando La ventana, la ventana Es sólo de esperanza No, eso tengo mucho miedo, güey No, es que no hay paso, ¿verdad? Miren Vean, mi gente ¿Está esta, 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 cómo se llama? Esta casita Y ahí se termina Compártanle, gente, perfecta Compártanle ¡No, manches! ¿Eres algo malo? ¡Danos una señal! Manifiestate Manifiestate ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Manifiestate! ¿Eres tú, payaso? ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Una mano, Liz! ¡Una mano! ¿Payaso eres tú? ¡Ay, no, machi! ¡Yo pensé que eras tú! ¡No, te pases, payaso! ¡Pensé que eras tú! ¡No, machi! ¡Yo pensé que eras tú! ¡Yo también pensé que era el payaso! ¡No inventes, güey! ¡Mira! ¡Dos manos, payaso! ¡Dos manos! ¡Payaso sí se ven chiquitas esas manos! ¡Esas manos se ven chiquitas! ¿No se ve mi muñeco? ¡No, machi! ¡Se ve una mano! ¡No, machi! ¡No, machi! ¡No, machi! ¡La agarraste! ¡La agarraste! ¿Es de niña? ¡La agarraste, payaso! ¡Es de niña, payaso! ¡Se ven muy chiquitas esas manos! ¿La lograste agarrar? ¡No sé! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está la mano! ¡Ahí está la mano! ¡Ahí está otra vez! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Ve, checa! ¡Ve, checa! ¡Li, ve, checa! ¡Ve, checa la mano, güey! ¡Date, payaso! A ver, gente. Voy a prender el sensor, mi gente, aquí delante. ¡Si eres algo malo, manifiéstate! A ver, raza. Está poniendo muy fuerte eso, está poniendo muy fuerte. ¡Esas manos están chiquitas, payaso! ¡Esas manos son pequeñas! ¡Inténtala agarrar para que veas! ¡Esas manos son pequeñas! ¡A ver, agarra la tú! Mi gente, hay manitas, hay manitas, mi gente. A ver, gente, mira. Hay manitas, hay manitas. Compartan, mi gente, en Facebook, en TikTok, tac, 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 tac. Mi gente, compartan, por favor. ¡Voy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se está poniendo muy fuerte esto! ¿Quién eres? ¡No las reten, dice! ¡No las reten! ¡Escucho algo! ¡Escucho algo! Que se enojó, se enojó, se enojó, se enojó. ¡Hermosa! ¡Oh, no, 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 no! ¡Te cerró la ventana, te cerró la ventana, te cerró la ventana! ¡No te pases! ¿Sabes qué? Hay que poner aparatos ahí, hay que poner aparatos, güey. ¿Viste? ¿Viste? Me iba a acercar y como que me cerró la ventana. Te volví a abrir la ventana, te volví a abrir la ventana. A ver, gente, todo está en TikTok, en YouTube, gente. ¡Vamos, mi gente, vamos, mi gente! A ver. ¡Manifiéstate! ¡Mira, payaso! ¿Viste? ¿Eh? ¿Viste? ¡No me manches! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Ten cuidado, Hugo! ¡Ten cuidado, Hugo! ¡Ten cuidado, te lo pueden tirar! ¡La verdad! Aquí tenemos que hacer un ritual, eh. Aquí tenemos... ¡Traes alcohol, Hugo! ¡Traes alcohol, traes alcohol, traes alcohol, güey, para hacer un ritual, güey! ¡Gente, vamos a entrar, gente! ¡Traes alcohol, güey! ¡Traes alcohol! A ver, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros ofensos, también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal, a ver, raza. Mira, payaso. ¡Mira! Espérame, 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 espérame. ¡Mira! ¡Payaso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No, mames! ¿Qué llevó, tú? ¿Se lo llevó? ¿Se lo llevó? ¡Se cayó, se cayó el espíritu, güey! ¡Se cayó el espíritu, güey! ¡No, manches! ¡Se cayó, se cayó el espíritu, güey! ¡Se cayó el espíritu, güey! ¡Es que hay algo! ¡Es que hay algo! ¡Está marcando, loco! ¡Hay como un árbol! ¡Ahí cayó, ¿verdad? Sí, aquí en el árbolito. ¡Eh, ¿quién eres? ¡Ah, no, no! ¡No, manches! ¡Maneciéndate! ¡Hermosa! ¿Quién eres? ¡Está muy... ¡A ver, gente, a ver, a ver, a ver! ¡No, no, no, no! ¡Está muy pesado! ¡No puedo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡No, manches, güey! ¡Ay! ¡No, manches, payaso! ¡Táque, tú! ¡Sí, quiso prender, ojá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Niña! ¡Sí! ¡Payaso! ¡Se escucha, payaso! ¿Sabes qué, güey? ¡Se hay una niña aquí, güey! ¡Se hay una niña aquí, güey! ¡Porque en el otro cuarto hay un triciclo de niña! ¡Neta! ¡Hay un triciclo! ¡Uy! ¡Ay, no, manches! ¡Se escuchan muchos gritos, güey! ¡A ver, es qué! ¡Tú que eres mujer, Liz! ¡No, espera, déjame! ¡Me puedo de aquí, payaso! ¡Tú que eres mujer! ¡Tú eres que eres mujer! ¡Qué! ¿Qué quieres que haga? ¡Vamos al otro cuarto! ¡Vamos al otro cuarto! ¡A ver, hay que secar el otro cuarto, mi gente! ¡Pueda! ¿Dónde está el triciclo, rubio? ¡Ahí en el cuarto ese! ¡Eh! ¡A ver, checa con la cruz, Hugo! ¡Checa con la cruz, güey! ¡Ay, no manches! ¡Allá, güey! ¡Checa con la cruz, güey! ¡Allá, güey! ¡Allá, güey! ¡Pésame la lámpara! ¡Pésame la lámpara blanca! ¡Pésame la lámpara blanca! ¿Qué hacemos, payaso? ¿Ya viste? ¡Ah, no manches! ¡Es que hay algo ahí, pero no alcanzo a ver qué es! ¡Pasa una sombra! ¡Ah, cabrón! ¡Payaso! ¡Payaso! ¿Dónde está el triciclo? Se vio algo ahí, payaso, en la ventana. ¿Dónde está el triciclo? ¡Pasa una sombra! ¡Ay, payaso! ¡Pérate! ¡Ciclo! ¿Qué sería un payaso? ¡Ahí está la niña, güey! ¡Ahí está la niña! ¡Ahí está la niña, mi gente! ¡Ahí está la niña, mi gente! Mira, no se le ve la cara, no se le ve la cara Mira, se agachó, se agachó La mano, la mano Vamos por atrás, vamos por atrás Hay que secar a una niña aquí, güey Se le ve la mano, se le ve la mano ¿Qué es la que está jugando con esto entonces? Payasos, ¿qué hay pasos detrás? Mira, la abrió, la abrió, la abrió, la abrió ¿Si hay pasos detrás? Yo digo que sí Que no había un árbol Una mano, una mano, una mano, una mano, un pedazo La santa de Cristo tiene poder No, papá, no, no, no Oye, eso me estoy poniendo muy nervioso, güey Paren otra que trate en el cielo Vete descansada, niña Venga, nos va a llevar su reino Vamos a sacar la tierra por el cielo Danos su reino a su reino de la unidad Perdonen nuestras ofrendas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No, no, no No hay gente que caer de respiración y líbrenos del mal Vete descansada, hermosa Ay, cabrón Vamos a checar atrás, vamos a checar atrás Vamos a checar atrás Espérate, hay que secar, güey Mira, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está también, ahí está Ahí está la niña, güey ¿Cómo se mueve tan rápido, güey? ¿Eso? Sí, ahí está la carita Ahí está la carita enfrente, güey Nos está observando, nos está observando Hay un ciclo de niña, eh Hay un ciclo de niña Mira, ahí está, güey Hay que abrir la puerta, hay que abrir la puerta Payaso, payaso, ahí está ¿La abro? ¿Eh? La abro A ver, sale, sale Vamos a abrirla, vamos a abrirla Vamos a abrir la puerta, güey Vamos a abrir la puerta, güey Véngase, véngase A ver, gente Vamos a abrir Ábrela, ábrela Aquí, güey, aquí, güey Vamos, gente Todo tiquitiga a la pantalla Todo tacta, todo tacta a la pantalla Ticto, mi gente Que Dios nos protege La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Que Dios nos proteja, mi Padre Dios Que Dios nos proteja Se está moviendo la cama Se está moviendo la cama, güey Se está moviendo la cama, se está moviendo la cama, güey ¿Eso? Se está moviendo la cama, güey Se está moviendo la cama Ay, no manches Se está moviendo la cama, güey ¿Pasó algo, verdad? Yo sentí como que pasó algo Se siente, se siente la vibra, verá yo Mira Ay, no manches Ay, la niña otra vez, payaso Se siente la vibra, payaso No, allí sigue, allí sigue, allí sigue, mira ¿Qué pasó, güey? ¿Qué te pasó, güey? Me aventaron, güey, me aventaron algo No se ve, está bien oscuro, payaso No tengo lámpara, güey No tengo lámpara Algo me aventaron Algo me aventaron ahí, dice ¿Dónde? ¿Dónde, payaso? En la ventana, en la ventana A ver ¿Sabes qué? Hay que checar todas las cámaras ¿Qué es, güey, güey? Si ando una niña, si ando una niña aquí Pero sí está pesado el cuarto Porque yo no sé aquí quién Si alguien más arriba o ya no Pero eso está muy raro, ¿eh? Porque está lleno de gusanos ¿Hermosa? Está lleno de gusanos Hay una ventana, hay una ventana, hay una ventana Hay una ventana Mira, ahí se está somando, ahí se está somando, mira Cabrón, eso no es la niña, güey Ay, la ventana, la ventana, la ventana No, no, Max, no, no se me revolve la pancha, ¿les? Sí Tengo, el traje de ese cuarto está muy asqueroso, la ventana Da mucho asco Mira, es que sí se ve algo negro Pero no sé si es la cara de la niña ¿Ya viste? Niña A ver Si es la niña, si es la niña, si es la niña Mire, gente, si es la niña, si es la niña, mira Mira, ahí se ve, ahí se ve, payaso Ahí se ve Si es la niña, mira Ay, no, no, no No, no, no Véngase, véngase, véngase A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Espérame ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está aquí? A ver Es aquí, aquí se ve Aquí, 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 aquí Está como dura No se puede mover, Hugo No No podemos No, 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 no se iría para allá No se iría para allá Espérate, no se iría para allá, para atrás Mira, no se puede mover Ey, pequeña A ver, no se iría para allá Niña Payaso Mira, esta ropa no estaba, güey Esto no está o sí Mira, la puerta Se cerró Espérame, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta Esto no estaba, eh Lo cerraron, lo cerraron, payaso, lo cerraron Mira Esto no estaba Y esto es de niña, eh Mira Ay, Dios mío Mira No manches, pues Mira, esto es la ropa de la niña, güey Sí, es la ropa de la niña No manches, no manches Se está poniendo muy fuerte Ay, no Se está poniendo muy fuerte Payaso ¿Qué quieres? Hermosa ¿Qué quieres? Huele a flores Eso es una mala señal Huele a flores ¿Qué? No quería flores Trabajo La pequeña Mira, mira, payaso Se está poniendo la puerta Mira la puerta, la puerta, la puerta, la puerta Huele a la puerta La puerta, la puerta, la puerta No No, payaso, no, ya Este cuarto está muy pesado Ya, 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 ya Uy ¿Qué hacemos? Mira La sangre de Cristo tiene poder Entra, hermosa Si eres tú, entra Entra, chiquita Si eres tú, entra Manifiéstate Si eres tú, entra Si eres tú, entra Si eres tú, entra, hermosa Si eres tú, entra Manifiéstate nuevamente Entra, hermosa Entra, chiquita Si ocupas, ayuda Abre la puerta Mira, mira No manches Mira la puerta, la puerta Amigos de TikTok Amigos de TikTok Voy a cortar TikTok Si gustan, hice el Facebook Allá en Toledo Acá no veo un Facebook Allá en la casa de la muñeca de Amónica No manches Se está poniendo muy fuerte ¿Por qué no se agrede? A ver, a ver Mira, mira La puerta, la puerta, la puerta Mira, mira, mira ¿Qué hacemos, payaso? ¿Qué hacemos, payaso? ¿Qué hacemos? Vamos, vamos, gente Vamos, vamos La sangre de Cristo tiene poder Si gustan, hice el Facebook Para ver eso Que estás en el cielo Mira, ahí está la niña Ahí está la niña en la puerta Ahí está la niña en la puerta Venga nosotros a su reino Haces tu voluntad en la tierra Hasta en el cielo Mira, mira Está tocando la puerta, payaso Está tocando la puerta No, la puerta Entra, hermosa Entra Queremos conocerte Entra Víbranos y guárdanos De todo el mal Amén Entra, chiquita Entra Queremos conocerte, hermosa Manifiesto Mira Pero no No se ve nada No se ve nada Y aparte se están escuchando gritos Mira ¿Qué es eso? Se escucha todo muy feo Muy fuerte Se escuchan más niños Se escuchan más niños Se escuchan varios niños Varios niños se escuchan Entra Entra Queremos conocerte, chiquita No No, man Ya se enojó Ya se enojó Está enojada la niña Los encerró Los tiene encerrados ¿Sabes qué? Ha de querer que nos vayamos, güey Ha de querer que nos vayamos, güey Los tienen encerrados Aquí como salimos Vamos, una